¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos al canal. Mi nombre es Ruby López para los que no me conocen. Y aquí les traigo la continuación del video anterior, pero si es la primera vez que visitas el canal o llegaste aquí de casualidad, aquí te enseño un poquito de lo que estuvimos haciendo en el video anterior. En el video anterior estuvimos pintando el gabinete del baño y también las manijas, como pueden ver. También pintamos las paredes del baño ya que era de otro color. Mi esposo también puso tres repisas en el baño y como pueden ver ahí le estuvimos dando color a la madera con stain. Ok, estas son las cosas que estuvimos haciendo en el video anterior. Por si no lo has visto te lo voy a dejar en la descripción del video. Y ahora sí vamos a continuar con el video. Espero que les guste y se queden hasta el final. Si te gusta no olvides regalarme un like, comparte el video y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y bueno, continuando con el video colocamos estos accesorios que hacían falta. Y bueno, ya de ahí comencé a poner la poquita decoración que tenía. Empecé colocando esa cortina de tela, esa la compré en la tienda de Walmart. Para la decoración quería utilizar un poco de color negro, así que esa cortina estuvo perfecta. Aquí les enseño un poquito más de cerca. Miren, a mí me encantaron esos bordados en color negro. En esta ocasión para que no se viera tan vacío decidí colocar cuatro cuadritos. Y lo único que voy a estar haciendo es pegarlos en la pared. Y como pueden ver ahí estoy colocándole pegamento de doble cara. Ya que no son muy pesados así que aguantan muy bien. Y si no vieron el video anterior, les comento que estuve comprando esos cuadritos en la tienda de un dólar. Y nada más les estuve poniendo ese papel decorado. ¡Muscríbete! Y para que se viera más bonito estuve colocando esas dos toallas y como les digo el tema era como quería poner color negro así que puse una blanca y una negra. En la primera repisa coloqué esta canastita que la compré en la tienda de segunda mano muy económica creo 2 dólares o menos algo así y estuve colocando esas toallitas para secarse las manos son toallitas pequeñas. En la canastita también estuve colocando estos dos fresquitos que igual son de la tienda de un dólar. Por un lado también estuve colocando esta plantita que igual es de la tienda de un dólar. En la repisa de arriba coloqué esa planta que es más verdecita y creo que es lo que le da un poco más de vida a esa área. También coloqué esta pieza decorativa y este cuadrito que ambos son de la tienda de igual de un dólar igual solo le estuve poniendo lo que es el papel decorativo. En la última repisa voy a estar colocando esta plantita que estuve comprando hace algún tiempo y por último voy a estar colocando estas toallas. Por otro lado voy a estar colocando esta toallita, esa toallita la compré en Walmart también. Y en la parte de abajo voy a estar colocando esta que supuestamente yo según era como similando una tienda de baño igual es de la tienda de un dólar. Y adentro voy a estar colocando lo que es el frasco del jabón y una plantita para que se vea más bonito. Por otro lado voy a estar colocando esta bandejita que estuve haciendo igual en el video anterior. En la bandejita voy a estar colocando este cactus, este ya también es viejo, ya lo tengo de hace mucho tiempo. Y un frasquito igual de la tienda de un dólar donde puse los jabones en barra y una velita también del dólar. Y bueno muchachas eso es todo lo que estuve colocando en mi baño. A mi la verdad en el baño no me gusta colocar demasiadas cosas, así que espero que les guste o que por lo menos les de alguna idea. Y aquí las dejo con el antes y el después. Chicas antes de despedirme quiero recordarles que en la descripción de este video les voy a dejar el video anterior por si gustan ir a verlo o por si no lo han visto. También quiero comentarles que en el próximo video les voy a estar compartiendo como es que yo lavo las sillas de mi comedor. Así que no se pierdan el próximo video. Y para las que no están suscritas las invito a que se suscriban ya que vienen videos interesantes que estoy segura que les van a gustar. No olviden activar la campanita también para que les avise cuando haya un video nuevo en el canal. Yo me despido, Diosito me las bendiga y nos vemos hasta un próximo video. Bye! ¡Gracias! Chau! 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 Chau!